Niño Venga, que me estoy volviendo loca Ya tienes plancha la ropa Vamos al centro comercial Pa' lucirlo yo en mi puerta Comprame un cordón de oro De esos que te dan tres huertas No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Te voy a comprar un anillo Y te llevo por después a ti te camelo No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Tú cómprame un anillo Y grábame por dentro y a ti te camelo Niña, te compré la lavadora Pa' los reyes la freidora Y una olla pa' guisar Mecle, lo que quiero son brillantes Piedrería y jorgante Un sarsillo de coral Pa' lucirlo yo en mi puerta Comprame un cordón de oro De esos que te dan tres huertas No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Te voy a comprar un anillo Y te llevo por dentro a ti te camelo No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Tú cómprame un anillo Tú cómprame un anillo Y grábame por dentro y a ti te camelo No tengo dinero ni yo No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Nada más tengo amor Te voy a comprar un anillo Y te llevo por dentro y a ti te camelo No tengo dinero ni yo Nada más tengo amor Tú cómprame un anillo Y te llevo por dentro a ti te camelo Y te llevo por dentro a ti te camelo Y te llevo por dentro a ti te camelo